El 20 de octubre, el actor Kim Seon Ho emitió una declaración formal de disculpa hacia su exnovia, luego de verse envuelto en polémicas acusaciones relacionadas con su vida privada. Lea la declaración de Kim Seon Ho a continuación. Soy Kim Seon Ho. Primero, me disculpo sinceramente por mi declaración tardía. Cuando vi por primera vez los artículos de noticias con mi nombre hace unos días, experimenté un miedo como nunca antes lo había sentido, por eso estoy solo ahora presentándome por escrito. Salí con esta persona con buenos sentimientos, pero durante la relación, lastimé a esta persona debido a mi incompetencia y falta de consideración. Tenía la esperanza de reunirme con esta persona nuevamente para poder entregarle mis más sinceras disculpas, pero aún actualmente no puedo hacerlo y estoy esperando ese momento cuando se me presente la oportunidad. Mientras tanto, espero transmitir mis disculpas en serio a través de esta carta. También me gustaría pedir disculpas a todos los que confiaron en mí y me animaron hasta el final, por decepcionarlos. Solo pude mantenerme erguido como el actor Kim Seon Ho gracias a las personas que me animaron, pero había olvidado este hecho. También aprovecho este tiempo para disculparme con las muchas personas que trabajaron conmigo en el varias producciones por el daño que he causado, debido a mis errores. Una vez más quiero disculparme sinceramente con todos los que puedan haber sido heridos por este incidente. Sé que estas divagaciones son insuficientes para llegar a muchas personas con seriedad, pero ofrezco mis pensamientos honestos de cualquier manera que puedo. Lo siento de verdad, anteriormente, el 17 de octubre, un internauta anónimo que reveló que salieron con un actor K en 2020, afirmó que K la había persuadido para que se hiciera un aborto, bajo el pretexto de matrimonio. Aproximadamente tres días después, el actor Kim Seon Ho ha dado un paso al frente para admitir que él era el rumoreado actor K involucrado en la controversia. Actualización La agencia de gestión de Kim Seon Ho, Salt Entertainment, también ha emitido una declaración de seguimiento a la luz de la disculpa escrita de Kim Seon Ho. La agencia reveló en este día, hola, soy Salt Entertainment. Nos gustaría disculparnos por causar preocupaciones a muchas personas debido a los asuntos privados del actor Kim Seon Ho. Nos gustaría entregar nuestras disculpas a muchas personas que se sintieron decepcionadas o heridas por los acontecimientos recientes.